Cuando llega tocando tu cuerpo Es porque sabe cuál será la respuesta Y que no habrá un por qué lo necesitas Si el juego que se te va dando las pistas Sentir que entre unos brazos te desas Y que entiendas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Te irte a solos para ti Eso no es nuevo Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrella Y darse cuenta el tiempo que lo veo Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena Como ver las aves que entre lujas se le da Cuantito boca, boca a boca Ya ves que con labios se rosa Una caricia eso es amar Estás saliendo, estás ilusionada No te conocen, estás extasiada Y darás todo por sentirte amada Y mucho más si estás enamorada Sentir que entre unos brazos te desas Y que entiendas y no es de miedo Llorar porque lo que amas está lejos Te irte a solos para ti Decime Es como ver la vida de otra manera Tocar el cielo en una noche de estrella Y darse cuenta el tiempo que lo veo Tiene sentido cuando lo expresamos Con un beso, nada más Mucho mejor es jugar con la arena Como ver las aves que entre lujas se le da Y pico a pico, boca a boca, boca La mía es que con labios se rosa Una caricia eso es amar Oh, 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 oh Estás bien y lo pego Lo pide cuando sabes cuando lo llevo Me agrada y me llena como te manifiesta Contigo cuando los días parecen una fiesta No te olvides cuando sabes cuando lo llevo Nunca te separe de mí Nunca amor no pienses Que yo muero de miedo No te olvides cuando lo llevo No te olvides cuando sabes cuando lo llevo Por eso es que tú tienes las cosas bellas Que vio que solita en una mujer Siéntate enamorado Se vio una bulla No te olvides cuando lo llevo Por eso es que yo muero de miedo No te olvides cuando lo llevo No te olvides cuando lo llevo No te olvides cuando sabes cuando lo llevo ¿A qué saben los limones, limones? Primero ya lo pruebo a ver si están amarillosos pintores Para, para Zapa, vengan